El encuentro con Pleonasmo Cheff. Hace un par de horas llamaron al timbre y salí a recibir Fresicul. Ella llevaba una sudadera morada de Nike y después de entregarme el paquete, no me miró a la cara ni una sola vez, a pesar de que me pidió los datos. Ahora acabo de firmarlo. Lo hago debajo del nombre de Antonio J. Rodríguez, paso página. Luna. Está dedicado a L, raya, y el índice es muy curioso. Alguna vez creí entenderle a Luna que esta era una de las obras míticas, entre interrogación, de la generación millennial. Pero no recuerdo dónde leí o escuché la referencia concreta. Comienzo a leer y reconozco el barrio de Maravillas. Ahí era donde el hermano de Manuel tenía un espacio de arte. Y cerca de ahí me quedé yo aquella noche, la que pasé en la calle de La Palma 47, entre las cucarachas. Si llego a saber que éstas pueden introducirse nos por el oído, me cago viva, pero lo ignoraba. Él va a llamarse Pleonasmo Cheff. He tenido que buscar lo que son las dos cosas. Cheff es jefe en inglés y Pleonasmo es una figura retórica. No sé, quizá él quería expresar de esa forma que era el puto jefe. Luego está eso de encontrar tu lugar en el mundo, que también decía Carlos. Creo que voy a pasar un tiempo con este libro. Puede que yo encontrara... Eso entre paréntesis. Puede que yo encontrara el mío en Toledo, en aquella cueva maravillosa que habité. Pero vamos a centrarnos en el lado feliz de los acontecimientos, dice. Y leo, y tengo que recordar que aquel una estaba enamorada de él. Pero es literatura, indudablemente. Lo que yo no sé hacer. Aunque éste tampoco sería mi estilo. Y ya ha aparecido Lola Font. Su primera frase. Creo que piensas mejor que follas y luego, pero lo cierto es que no follas nada mal. No enterarse de la fiesta es un problema para leer un libro que solo vas a leer una vez, porque el trauma que me produjo esta primera parte del primer capítulo yo no lo repito. Y de lo poco que entiendo, luego rescato lo del prosopón. Prosopón. Que creo... Prosopón. Creo que el prosopón es pleonasmo, pero el Ibrahim B, que asoma en la página 28, es más de lo mismo. Finalizo la segunda parte del capítulo primero y de todo solo me quedo con que él habla con Lola Font a diario. Pero a ver por qué razón Antonio J. Rodríguez eligió ese nombre para ella. Tiene algo que ver con la María Font de los detectives salvajes de Bolaño. Quizá porque en esa novela también existe un jacinto. Bueno, eso quizá solo tendría sentido si jacinto fuera el oxidado. Porque Luna deja el oxidado por Ibrahim B. Pero ¿qué hago yo volviéndome loca tratando de poner orden en una cronología que no es asunto mío? ¿O eso es un proceso natural dentro del hecho de que alguien te apasione? Por cierto, también me parece curioso eso de que María Font fuera Mara la rosa. La rosa. Porque yo pienso en mundo adulto y en lo que leí acerca de esta flor, entre comillas. Pero tal vez la conexión sea el real visceralismo. Lo que tendría mucho sentido y hablaría de la capacidad de penetración de Antonio J. Rodríguez. Leerlo creo que va a ser terrible. Tal vez porque yo no estoy interesada en él, la verdad. Posescriptum. Recibo un correo de Luna antes de que el casero se vaya a trabajar. Algunos medios han rectificado las cosas horribles que se inventaron y que dijeron de ella, dice. Y yo estoy a punto de escribirle esta estupidez. Da igual lo que se inventen, Luna. Tiene que dar igual. No podrán contigo, lo sé. No te cambiarán ni un ápice. Afortunadamente, espero hasta las 16 y 16 para enviárselo. Pero antes lo borro. Porque, ¿qué narices es eso de que da igual? No da igual nunca. Si alguien miente sobre ti, eso es un libelo. Si es por escrito. Y si lo hace oralmente, es calumnia. Esto debería haber dejado una huella en la carta natal. Aunque como yo no tengo su hora de nacimiento, lo más posible es que no la vea. Voy a probar. El único tránsito que a priori se cierne sobre ella es la oposición de Urano al Mercurio natal, que será efectiva por primera vez en mayo de este año. Conozco a alguien que este año pasado la estuvo viviendo. Se lanzó a un emprendimiento y tuvo que abandonar porque todo se la comió viva. Normalmente hay intuiciones muy potentes que se suceden, pero paradójicamente pueden estar demasiado alejadas de la norma como para acertar. Pero si soy sincera, a mí me gustaría que la astrología no predijera nada, porque así no tendría que hacer yo frente a lo que me espera.